Un centenar de personas se concentraron ayer tarde en la zona, donde el pasado viernes una mujer falleció y un hombre resultó herido de gravedad tras ser atropellado por un vehículo cuyo conductor fue detenido e ingresado en prisión. Un punto donde, según denuncia los vecinos, se han registrado numerosos accidentes por la velocidad y la falta de visibilidad, dos factores que incrementan la inseguridad de los peatones a la hora de cruzar la vía. Consideran insuficientes los paneles luminosos que hay instalados en los pasos de peatones, por lo que reclama la instalación de semáforos para garantizar la seguridad de los vecinos de la zona que pasan a diario.